mhm, va, lo veo mhm ahora miralo, cual es la diferencia su ropa no, ataca aca si no mano, fijate bien la cara si, toco mas mierda la barba, mas esta rasurado, mierda esta rasurado si, ve, si, ponete al normal vamos a caer con ese cual tiene ese, la segunda opción o la primera? no, la primera ponete, la normal la morada te que lo busco el debo esta, no lo encuentro mhm mhm, no encuentres este maricón ya, el demente se lo puso el demente se lo puso, mira fíjate bien hoy de verdad, no? serio, esta mas clara de la cara vienes vamos a ser es que ahi como se rasurado por eso ahi, es que ahi esta de messenger ya de whatsapp es de messenger uy ya no van a jugar aunque si pente tranquilizate ahorita te vas a hacer famoso mhm realmente quieres jugar 2 vs 2 no han dicho? si, esta en vivo. por eso me han dicho Miren la cosa, esta jugando pelea de espada Cuando no tenes nada que hacer Ya desbloquearon el fondo de pantalla Puta, si yo el negro basado, lo desbloqueo hace un millón de años Bueno, estoy esperando lo de la DM Si, y también el graffiti Elegante, no? Yo estoy esperando que salgan los de la DM Ya cosa Si, que diré Hubieron un omega morado, debe ser pro Yo veo sin skin, no joda. A esta imagen también veo sin skin. No, no, no. Yo veo sin skin. Y el otro era igual que el tuyo. ¿El cual? Mi tempestado que yo era sin skin, que te estaba pipoteando. No sé por qué mi log y todos son sin skin. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A México. El elemento de ese stream tiene que ser mínimo 10 kills, sí o no. Va, hijo puta. Minimo, va. Va, la majestad es lo que voy a hacer, te lo voy a deletear todo. Dejártelo con mi espada, si te ayudo un duermo más. A la piel. Bien, dicen que la mujer siempre apoya el marido, ¿eh? Es una relación a base del apoyo. Que no, 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 no. No, no, no. No importa, tenemos al demente. Dejemos pelar. Solo al demente para que nos mate a todos. Que nos seas protegida, si o no. Puta, me he cortado un huevo, mando. ¿Está ahí gente? Puta, ya hace rato les dije que venía gente y ustedes no escuchan o que pego. Sí, pero aquí hay uno adentro. Venga, venga. Venga, falta uno, culero. No, espérate, espérate. We need some kills. No, aquí tengo más para vos. Espero que se acaso. Tengo mini, tengo mini. Tengo, tengo, adelante. Puta, ellos no miran ni mierda, gente. Seguro que cayeron aquí. El feo es que cayeron. Yo, yo he escuchado a alguien. Yo no veo a nadie. Puta, yo estoy aquí. Está ciego, su puta. En serio, man. Aparte de ser de ciego. La verdad que sí. ¿Por qué crees que quiera comprar? Bien, dupe. Decir que para no arruinarte la vista. No, yo creo que ya estoy ciego porque me duele. Puta, mira. ¿Por qué es un molupe? Tengo minis para vos, man. Ah, puto. Siendo apuro esto, por favor. Tres, cáncer. Se gustó ya el sol. Es que... No, no, no sabes como le digo yo, va. Vamos para ti, papu. Dame una escopeta, ma. A Sheba decíle la aspiradora, no le diga a Sheba. Ah, huevo. No, me voy más. No, me voy más. Tiene una escopeta. Un pedazo de bot. Uy, mirad unas musiles a las que le puse a ustedes. Será que cayeron en la... Ahí te bajó la escopeta. Ya me sacó, ya me dio uno acá. la verdad, puede pasar. Es que se la especially tú es de silen. No, huevo. Nah, huevo. Ese lo que está celoso. Ese lo que le hice, la mamá. Ese lo que le hicieras. Esto lo podrás unir. No importa lo que tenemos. El que tenemos. No te va a decir. Quedate con la intriga. Jajaja Pum, 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 pum Veniendo aqui como que no hubiera gente O se habran ido para... Como se llama? Para la gasofa Para el pilanti Si vio ando aqui en la gasofa y no hay nada No madre porque una esta yendo aqui ve... en el camion Pero cuando yo quede relajado se fue ¿Está looteado? ¿Está looteado? Sí, está looteado acá Está looteado Loote Sí, pero están heridos para Lucky Landing, sí o sí, mano ¿Cuánto pasamos a que están en Lucky Landing? Ahí será Va a haber gente en Lucky, no van a salir No, porque no vi esos skins Así que no puedo saber si son ellos ¿No? Oye, ahora sí son tres ¿Sabes? No, no, es un bot Nadie puede encontrar el demente La verdad Tenemos al demente en nuestro lado Que es lo peor que nos puede pasar ¿Sí o no? No se puede llevar el demente Nada malo no puede pasar aquí Tenemos el cuidado No, no, no Tanto de horror No, no, no No, no, no Te la gasté imbécil, dámela, dámela No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Hay que estar ahí en vivo, tienes que tener kills A ver esta bolsita, a ver esta bolsita en vivo Ay pambé, que te di? Ese se lo hacía, se lo hacía ¿Puedo disparar? ¡Snipearlo pepo! ¡Snipearlo! ¿Te disto o no disto? Si Dos tiros de 32 le quitó a uno, pero no sé si fue diferente o sea el mismo Yo... Odio el agua Vení, vení, vamos a usar esa granada de impulso, tené Uno, dos, tres, ya Ay! ¿Dónde mierda puedes estar disparando? ¿Estás con Spruce y todo? Uy, el pajo de la gente No, 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 no Verdad Ahí Que Que pedo Estoy deleteado el mas No, 스트� egg Mais quel mo' romadie la gran puta no me lo robaste de mierda aqui hay uno mas y el que esta aqui adelante esta... este mas esta bien deleteado mucho mas culero por la espalda este mas esta deleteado, buena wey 87 este es mi salvador esta roteado toda porque es el mejor jajaja ustedes jajajaja esa onda no me es padre nooo voy a poner una saltadera aqui mira el otro maje hey esas vendas son mias ahi las agarre vamo 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 imagínate que jugaba 6 minis para que lo saltaste no hay mas esta ahi si 75 esta blanco esta blanco esta blanco esta blanco esta blanco si que se no hay mas airame bien pero el que yo me estaba esperando y como... no hubiera aguantado Siempre carriendo el día, siempre carriendo al más bot Tengo 4 kilos, botón de mierda Estás tioneada, fue mierda Ahí me romí una wey Rebilo, rebilo, rebilo Sigue, sigue Yo a que puta vengo entonces Tira el Chuck's Flash hoy Que viene el Chuck's Flash Solo uno, tira uno Tira uno, y yo voy a tirar uno Tira Voy a llegar a su mierda, venga tengo una fuente Tengo venta Puta madre esta mierda, la odio Más que deje Más que deje Tira que dejar mis minis Tengo una foto, bro A ver que me reporte de ventas A ver que me reporte de ventas A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Mano Tira una foto Más que deje Más que deje Un minis Más que deje Un minis Tira un minis Y la fogata, ma Acá la OP. Que mentiroso eso. Vamos a empezar la zona. Se nos cura el rampa y nos vamos. Tengo una lancer. ¡Vámonos! Este bote mierde, vete. ¿Dónde diste? Mira que buen deseo. Puta, es que te mago. Me gusta. No. No, no, no. Tengo mas 5 que 3 de 3, eh. Rateriado, pero tiene una esquina. Te ayudé con el de... Si mierda le he quitado un 90 y algo. Fíjate la repetición si quieres cuando lo deleteo. No puedo hacer un mentiroso. El pescadito me lo robaste también. Eh, si te lo robaste, pero... Pero el de 6 a 3 lo deleteo horrible. Yo lo deleteé con el espaldo. No te lo robaste a tu enemigo. Esta mierda. Por qué mierda me están bajando. De dónde vamos? Yo estoy pegando a tu. Yo no puedo caminar bien. Vamos para el campo de fuego. Uh, uh, me lo pegaron. Me lo pegaron. Me voy a morir. uuuh uy puc que sea loco ah mira yo creo que yo creo que eres la infantería dorada o no? eso es la careta uy allá hay un fusil verde se te quedaron la? si a quien le pegaron el vergas? uuuh le mete mamá oh mierda eita puta madre ahorita lo hubiera alejado donde estas? no hay ay que no hay un fusil de esas cosas no nooo tan bonita que me estaba saliendo creo que deleteado guarda 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 el skin de sap el mundo la que tiene el demente mas es la de street deleteada pa ah ese mas esta bien deleteado ah no no es ese no es ese cubre el techo es que no lo viste ese mas es el que esta bien deleteado eso pa eso es que al toy uniga porque te dijo que ya estaba bien deleteado o pero que me llevo una escopeta ah pues no se a mi hay 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 este oye esa escopeta maria es mía mas a llevármela demente esa es esa es esa es y ahí dice huevo gracias acá dice ves que hay un carrito mira vamos a ver vamos a ver la tarjeta las quiero me gusta venir hasta aca no aquí vamos rápido no llevo su fusil pero que te llevo causa rápido rápido causa la ponga azul la ponga verde llevo yo no el de no le llevo no le llevo la táctica no 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 si porque la táctica no es mierda le quite 80 y que ahora me adelanto yo me la juego me la hago por AXPID mueren gliter ah puti hay gente vi que se acaba de conseguir una no vamos a ver aqui si hubiéramos ido al parque si te dije cuantas cosas mas que te rio aqui no se dan cuenta y mira ya con eso te disparo vamos a ah mierda demente ahí temente porfavor me haces un paro y me das todo de ladrigo te piensas tomado el escudo obviamente porque es que si 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 no lo voy a llevar si no me dejan ya la usaron ah puta madre hay un lanzamiento hay un lanzamiento hay un boluncho hay un boluncho de este hay un boluncho hay un boluncho hay un boligor meweh hay un una jugada grande por favor buena no se dejo a la puta madre buena buena demente esta deleteado cabrón eso va para el facebook ah no para youtube el conejo esta malo el conejo esta malo curate caso curate pudieras agarrar los de escopeta que ahi tenia los de escopeta su puta madre un ladrillo ya no se lo mataste todos o? no que lo reviven no no yo lo voy a matar yo la monto no lo revivio buena buena demente rematalo mas el de arriba el de arriba tiene una bala el de arriba tiene una bala demente deja mi escopeta y batale el de arriba tiene una bala demente deja mi escopeta y batale snipers pero no yo creo que no me van a poder revivir no ya no van a poder revivir el de arriba deja la pond de este magia tambien si ya no la vas a usar no la vas a usar si el de arriba yo te dije que en la montaña el de arriba lo habían cerrado casi el de arriba el de arriba el de arriba mas en la montaña hay gente No estoy de mente arrepiando Me espero de atrás de de mente, de atrás, de atrás Oye Anda, anda asaltadera Estalo, estalo Pone la asaltadera rápido Pone la asaltadera rápido Te voy a ir No son tan buenos No Que bonito se lo pusieron Si Cabalito logramos traerse Ay vos caminaste, me lo puedes ver Mira ahi Y vos quedas desfileado, andado Si Que mierda Mira el joker pasé Bueno, lo mató No le pegó No, no le pegó No le pegó Esa pierda todavía existe Oye Estás en zona Que miedo Allí abajo está ese otro cubo, viste El de la derecha, ahí Que ahora quedan con el de la derecha Que ahora quedan con el de la derecha Que ahora quedan con el de la derecha Oh No 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 muy lejos, le voy a bajar como mierde vida, el de METO tenia fogato y saltadera, soy yo y no estoy bien, no para allá, creo que ni se fijaron cuando tu me viste, uuu, viste, lo mataste, no, no, le quité toda la vida, yo viste que bajó como a 61, 16, al revés que malo, no saben jugar pero por la mañana el duro no maricones, pero es bueno, ¿cuál es? ya te disparalo cuando el fusil también me no te disparo en el metro a la mierde, mira cuántas ahí bueno 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 cargó el sniper yo creo que esto me voy a arrollar casi porque me pueden revivir bueno que ya están los últimos estos caballos hay romper romper con el sniper y dispar vea no este no arriba no se va a caer con el fusil espérame la mierda con el fusil espérame Tienen que estar bien tocados, absolutamente ¿Por qué no te ha contado la... no te ha contado la tienda? Lo revivieron, no me acuerdo Jajaja 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 Pero qué suerte la dice, fuck Jajaja Venía a matarlo, iba fiat Cabe la que te lo había tenido Y era mal lo que hace porque te tenía para ti Te pegó un tiro y ni siquiera te mató Más mal lo era, hombre Jajaja Qué suerte De la que hay, weah Me voy a la suerte, weah Y en el en vivo del demente, me pasa eso Justo cuando me estoy violando todo bien rico, me pasa eso Pero por lo menos te hiciste skin Es que, es que es forma, sabete Justo ahí hay que tener que peor en la casa Digis, cois, digis Un caucho ¿Qué otro? Es que erosidad mano ¿Cómo pudo ganar ese bot de mierda? 2 skills Era maldito Cuando vi el John Wick, pensé que sabía jugar al John Wick No, 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 no Creo que si te viese la jeja igual, si te viese regresando mas rapido, creo que lo mata si lo gana Aunque me, ajá, porque dice que le pegue cabal el 70, le quito el 70 y a pegarle el otro iba cuando me lo vi Era malisimo, el otro tambien, lo pegue por 2 metros Y el solo se le fue el otro pegue Yo vi que pelearon y se metieron un cubito del otro Adelante te metió un escopetazo a ti, ni siquiera te mató No, jugó vida no, y se fue el parreo pobre El escudo me quitaba Si Si, creo Que mierda No quiero romper el cofre Si ese era a mi Si había lutado una casa culero no me dejas ir cofres Si ese es el que cae Mas menta Comienta 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 No Puta que partegaso me estaba haciendo caso Ah porque lo consigues de una mano, te he pasado No tenia mucho olvido No tenia mucho olvido Aquí eran parejos No es por nada pero yo sentia Algo me dijo Se me va la guia Por eso tenia miedo como si ya se vea la guia Si que culpa Como ya se vea la guia antes Y dije puto no va a ser la guia otra vez A la mierda Se me quedaron aquí arriba No es mio rato Yo la deje ahi pero bueno Dejame nadar marico No te la podes matar A ver tengo que matar A menos pues mierda No te la podes matar marico A mi me dice que te la habia soltado No te la podes matar No Son el poder mano pero con el poder Que maricón de mierda Dividi al maricón homosexual Te bugeo huevo Si se bugearon Que esta es un buff mano Siempre que juego con sop Se desaparecen OVN Se bugearon solo A ver A ver Si A ver Pongo a meterle un parraga epic Que lo arreglo entonces Que se bugearon las cosas delan a ver el deMsty ¿no? si pero está callado no se por que su stream está callado vamos a ver eso si porque la cagaste bueno mis queridos seguidores pues aquí les dejo mi link y este es mi hermano aquí en el otro canal de YouTube queridos seguidores gracias por estar viendo por estar viendo mis novices así es como va ganando una partida y el internet te caga pues mala suerte la de mi hermano sabes que manu me siento orgulloso man le regalé una win a un bot cause no pero no seas loco como es todo streamer le di una una win gratis al mando de la parte uy 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 mira de mente la verdad es que me estaban haciendo streamers naipy no viste que todos nos cayeron a nosotras despues pues tío no se como es que mate a todos esos huevones la verdad no tiene mucha vida y los maten y joker atacando el fusil por uno de tambor no joker no joker porque joker es el cabra de mierda no voy a hablar de ese fusil pero es de tambor si es de tambor así es vamos a dejar balas porque voy a gastar de fusil y eso y de para el fusil entonces vamos a dejar todos los de su fusil por eso joker mira 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 aquí aquí la vi, la vi eso y el otro que 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 maldito la verdad es que no... con toda el poder lo vi joder si, deja de casar que bucho ¿Qué hubieras hecho para ti y te lo hubieras robar? A ver que yo razoné a R.I.A. Green a mi no te. Con los poderes de R.I.A. Probar, probar, probar. ¿Qué escapita tienes? Ah, me cagando. Si encuentras la otra, estoy aquí. Ya, aquí tiene alguien de infantería que me lo de. Escuché. Fer, dame la acá si quieres. Ah, no, es la Fernanda. Si encuentras la escopeta, otra escopeta como la Punky o la... de 10 tiros te doy esta. Esa no me gusta. No me hace... A mi me gusta la nueva vieja. Me cagado ando. La que quita solo dos heridas, mano. Esa escopeta quita bastante. Y va algo interesante aquí, eh. Es tu favorito que hace para mañana. Mongral. O Tiff. Si, porque me cogí, el tipo estaba jugando bien. ¿Quién viene en carro? Yo, yo. El de la playa. Si, para mí es tipo y mongroma, una de las dos. No, puta madre. Imbecil soja, o sea, la firma. Se volvió en carro, guau. No, ese tema se va jugando. Se vuelven volando, verdad, si. Mira, hay un juguito de Minecraft. ¿De Minecraft? Tienes cuidado, no sé si hay gente ayudante. Hay un acá, este, de morada. ¿A dónde? Puta, yo la quiero, esa acá, morada. No quita tu cámara. No, esa aquí es dorada, mamá, lo que tienes ahí. Y por imbécil agarrar los tormentos. No me agarro nada. No, no, por acá. No, no, no! No, 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 no! No me agarras. No me agarras. No, no! ¡No me agarras! yo pido el escudo ojala les rompan la salta de aire cuando se vayan ojala les rompan la salta de aire cuando se vayan el carro puede saltar conmigo yo lo se que va, viene gente para acá me he encariñado con este carro después de que me ha dado la mierda papá si pendejo me estan queriendo planquear a mi adonde mas es que yo no ando nada de distancia puta que culeros son ustedes que no son malos ah bueno venite y la haria mano que la zona esta tan chino si o no si y deje mi carro que no les hario esta escopeta y nos caen mas eh aqui hay si si echemonos eso echemonos eso que necesito apure viene para aca rainbow launch viene si nos van a arruinar si es que estoy puta madre me bajaron todo la otra meta loco hombre ustedes se van a ir o vamos a pelear en serio esa mierda siganlo 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 que se cago se cago esperate que guaya esta peleando y aqui nos vamos se fue se fue si se fue aqui esta madre es porque quieren pelear guaya es porque quieren pelear la trompeta mira mi vida guaya tengo una fogata yo tambien uy uy yo no se cual ya me deletearon todo cubre este pendejo no si como en el aire se lo dice si como en el aire se lo dice si como en el aire se lo dice no esos son los no se se fallo uno no se no se no se es que me revive tengo una fogata mal al ganador la pongo aqui o nos vamos pal zona eduardo tira 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 demente no tengo la pongo 12 no no ni mierda no no llave ni caballo fuera es que hay una soltadera man a veces me puedo tomar el minima noooo puta noo puta no y yo tambien La peor partida del mundo Mira el empuque Yo solo 4 de vida tengo Mira el de mierda del Spooky Tenia asaltadera el Spooky pendejo Y no lo hice No lo sabíamos Eso hemos sido Acabamos de pelar Gente dice que tenia asaltadera ma Si pendejo yo ahí cuando te matamos Acá saca no seas chambroso Hijo puto te voy a hacer lo que agarro ma La asaltadera no había agarrado Ayúdete ma 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 Ayúdete ma